¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres robarme? Por favor, Teresa. Disculpen que me intrometa, pero Tere, yo creo que deberías escuchar. ¡A ver, Charo! ¡Tú no eres imparcial porque tú quieres que ella sea tu nuera! ¡Uy! ¡Ese será un día de broncas y destapes! ¿Ya podemos hablar del señor Peter? ¿Pero usted sabe dónde está? De repente, pareciendo que Peter-san, estando... ¡Esto se pone! ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Yo ya no puedo seguir esperando, Victoria. Saliendo para allá. Besos.